Música Bienvenidos de nuevo chicos y chicas Nos hemos trasladado a los aledaños del castillo de Drácula Exactamente a su muro exterior Para realizar la prueba del valor El valor y la fuerza En esta prueba deberéis llevar estos cuatro galones de agua bendita Hasta la bandera final Darle una vuelta y volver hasta la cinta ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Pues demostrarme vuestro valor ¡Adelante! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! 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 ¡Aaah! 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 Concursante amarillo, acérquese, por favor. A mis más enteras felicitaciones. Es usted el más potente de todos los concursantes. Pero no se relaje. Esto aún no es el final. Nos vemos en la siguiente prueba.